Para abordar el tema principal del webinar, estrategia de última milla como ventaja competitiva, nos acompaña Javier Peña. Él es ingeniero mecánico industrial, cuenta con una maestría en logística internacional del ENAE, es especialista en sistemas de almacenaje y actualmente ocupa la posición como gerente general de ROS, uno de nuestros patrocinadores. Javier, estamos listos para escuchar su presentación. Le cedemos al control. Bienvenido. Muchas gracias, Wendy. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta pequeña charla en donde espero que todos salgamos el día de hoy con nuevas ideas para hacer más eficiente esta parte del proceso de las cadenas de suministro. Y para iniciar, quisiera hacerles un par de preguntas para generar un poco de inquietud sobre el tema. La primera es si a ustedes les gustaría tener un proceso de entrega con una experiencia que haga que el cliente regrese a comprar nuevamente con ustedes. Y la segunda es quiénes de ustedes se preguntan si estar más cerca del cliente es la principal solución para tener un proceso de entrega ágil y eficiente. A medida que el consumidor se ha ido recurriendo cada vez más al comercio electrónico para realizar sus compras, el cumplimiento y la distribución rápida se ha vuelto la principal expectativa del cliente al momento de realizar una compra en línea. Vamos a explorar entonces el día de hoy qué estrategias y metodologías podríamos implementar para convertir la entrega de última mía en una ventaja competitiva. El concepto de última mía es bastante reciente en cuanto a logística. Surgió hace unos tres, cuatro años y va muy de la mano con el comercio electrónico. Por eso quisiera empezar un poco hablando de cómo ha sido el comportamiento del comercio electrónico en Guatemala. En Guatemala el comercio electrónico empezó a despegar en el año 2011. Fue el año en que las primeras empresas empezaron a experimentar colocando un canal de venta en páginas web. Eran empresas que tenían ya un canal de venta establecido y empezaron a vender en línea. Y fue hasta en 2018 en donde empezaron a surgir ya negocios puros de comercio electrónico que tienen una sola plataforma de venta que es su página web y lo hacen a través de venta con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y una parte importante de sus negocios es la entrega a domicilio. En 2020 en el mundo prepandemia ya se estimaba que en Guatemala habían unas 2.000 tiendas de venta a través de medios electrónicos, tanto de negocios dedicados a vender solo en línea y negocios que tenían la venta en línea como un canal adicional. Pero en eso surge la pandemia y el método de venta electrónico se convierte en un medio de supervivencia para muchas empresas. Recordemos que en ese año estuvimos casi seis meses con muchos comercios cerrados y una gran mayoría vio en el comercio electrónico una forma de poder sobrevivir y seguir vendiendo. En 2021 la Cámara de Comercio de Guatemala hizo su segundo estudio nacional de comercio electrónico y ahí se encontraron datos interesantes. El comercio electrónico en 2020 había crecido un 118 por ciento. Se estima que ese crecimiento fue el equivalente en un año a lo que hubieran sido tres años si hubiéramos seguido normalmente como veníamos trabajando. También se encontró que un 73 por ciento de las personas en ese año habían hecho por lo menos una compra en línea por medio de un de una plataforma electrónica y seis de cada diez personas estaban haciendo compras periódicas por lo menos cada uno o dos meses realizando alguna compra en línea. Yéndonos un poquito más a la región, ahí encontré una estadística que también nos indica que en Centroamérica, en Guatemala específicamente, un 30 por ciento de las personas ya están comprando artículos de primera necesidad en línea de forma periódica. Y hay países como Honduras y Costa Rica en donde incluso están llegando a un 40 por ciento de consumidores comprando productos de primera necesidad en plataformas en línea. Lo que nos queda ver entonces ahora es cuáles van a ser las tendencias para estos siete, ocho años que nos quedan en esta década y qué innovaciones van a ser van a ver en este en este sentido en el comercio electrónico que quiero que sea parte de lo que vayamos descubriendo el día de hoy en esta plática. ¿Qué productos son los que los que normalmente la gente está comprando por medios electrónicos? Principalmente comida rápida que creo que fue donde empezó a surgir todo este movimiento, pero actualmente también se compra principalmente, aparte de comida, ropa y zapatos. Se compran también muchos productos electrónicos como cámaras, algunos artículos de uso con computadoras como teclados, mauses, audífonos, las computadoras mismas, laptops y computadoras de escritorio se suelen también comprar mucho en línea. Se compran relojes, se compran celulares en línea y todos sus accesorios, sus cargadores, audífonos, los trípodes que la gente utiliza para hacer sus videos en Instagram y en Tik Tok. Y también increíblemente que hay mucha venta de producto de primera necesidad, principalmente abarrotes y medicinas. No es un secreto que actualmente muchas farmacias tienen sus tiendas en línea o con call center y casi todas las farmacias tienen un servicio de entrega a domicilio. Como ven, el cliente poco a poco se está acostumbrando a estas dos cosas, comprar en línea y que el servicio le llegue a su casa o a su oficina. Hay algunos retos que todavía tenemos que vencer en Guatemala en el comercio electrónico, pero los tres principales retos son la rapidez de carga de los sitios web. En Guatemala todavía las personas que tienen internet en su casa tienen un ancho de banda muy bajo o a veces sí tienen un buen ancho de banda, pero toda la familia utiliza hasta dos aparatos al mismo tiempo. Y entonces tenemos que tratar de que nuestras plataformas sean ligeras de cargar para que el cliente no tenga que esperar más de 5 segundos o más de 10 segundos en que cargue la página, porque si no se sale de la página y terminamos por no hacer la venta. Otro reto importante en nuestro país es la bancarización. Se estima que sólo un 45% de personas en Guatemala tienen una cuenta bancaria, ya sea monetaria o de ahorros y entonces se dificulta que el resto de personas tengan acceso a una tarjeta de crédito o tarjeta de débito para hacer sus compras. Todavía se utiliza mucho el efectivo para hacer compras y entonces tendríamos que estar preparados para poder hacer el cobro en el momento en que se hace la entrega a domicilio. Y el tercer reto importante vienen a ser los aspectos logísticos de la entrega final del producto en el domicilio del cliente y es lo que nos trae al tema del día de hoy. El proceso final de toda esta venta, de todo este proceso de venta, que es la entrega de última mía. La entrega de última mía es el fin de un proceso de toda una cadena de suministro que en algunos casos empieza con la obtención de materias primas, la fabricación de los productos y el almacenaje, la distribución, la venta en sí y la parte final es ese pedacito de la cadena que se llama la última mía, que es cuando el producto va de la tienda al cliente que lo va a recibir. Esta última mía tiene grandes retos. Actualmente de toda la cadena de suministro suele ser la más costosa cuando uno hace números por producto vendido. Si nosotros nos ponemos a analizar lo que gastamos por cada producto que entregamos, resulta ser la parte que más costos invierte por cada unidad vendida. Es también un proceso muy ineficiente y también es un proceso muy contaminante porque implica que cada producto tenga que llevarse todavía en nuestros países con un vehículo a base de combustibles fósiles. Entonces es un reto ir cambiando este tipo de entregas y convertirnos en en una organización que usa medios ecológicos. Recordemos que todos los países han firmado un protocolo en el cual se han comprometido que para el año 2050 tienen que llegar a ciertos niveles máximos de emisiones de gases contaminantes y los países de Latinoamérica, África y algunos países asiáticos todavía estamos muy lejos de esas metas y esto viene a concentrar aún más contaminación en los procesos que realizan las empresas para realizar sus ventas. Entonces tenemos que ir buscando la forma de cambiar ese tipo de entregas que hacemos actualmente. La parte de la entrega de última mía viene a ser la parte offline de un proceso online. Es cuando el proceso se convierte de ser una venta a través de un medio en línea a un proceso físico donde el producto definitivamente tiene que ser entregado físicamente al cliente. Y también es la parte del mercadeo del comercio electrónico. Nosotros podemos tener un excelente proceso de compra, una página que cargue muy rápido, facilidad para que el cliente pague en línea, pero si quedamos mal en la entrega, si no entregamos a tiempo, si entregamos el producto equivocado, difícilmente el cliente vuelva a comprar con nosotros. Mientras que si generamos un servicio de alto valor agregado y el cliente tiene una buena experiencia, es muy probable que quiera volver a comprar con nosotros. Es así como las empresas poco a poco respondiendo a las necesidades del cliente, a los costos que espera el cliente de una entrega, podamos estar un paso adelante de la competencia y utilizar la entrega de última mía como una ventaja ante nuestros competidores. Pueden haber varias recompensas, pero las principales son aumentamos la probabilidad de recompra con un cliente satisfecho. Es muy probable que vuelva a comprar con nosotros. Y la segunda es que algo que no que no se ha visto o que no hemos visto es que también podemos explotar toda la información que se va generando en ese proceso de entrega. Tenemos información de cómo paga el cliente, qué tipo de urgencias tienen generalmente nuestros clientes, cómo les gusta que entreguemos, podemos ir analizando cuáles son las rutas que más se repiten, qué productos son los que más se demandan, y toda esa información irla utilizando para cada vez hacer más óptimo ese proceso de entrega. Pero ¿cuál es? Aquí surge la pregunta, ¿cuáles son las mejores propuestas de valor que podemos ir generando a través de este proceso para aventajar a la competencia? Aquí surge la respuesta depende, depende mucho de cada empresa, depende mucho también de los clientes que le compran a esa empresa, y podríamos destacar tres puntos a tomar en cuenta. Uno es la entrega express y lo pongo aquí entre signos de interrogación porque les hago la pregunta, ¿será que todos los clientes necesitan una entrega inmediata de sus productos? Eso depende mucho de la estrategia que tenga la empresa. A mí cuando yo cuando hablo de estrategia me gusta mucho poner este ejemplo de las sombrías. Una estrategia es un objetivo macro que tiene una organización que le va a llevar hacia su visión, pero de esa estrategia se van a ir desprendiendo tácticas que va a utilizar cada departamento para lograr llegar a ese objetivo final. Y dentro de las tácticas que utilice el departamento van a haber varios aspectos operativos que tienen que cumplir para lograr hacer que se cumplan esas tácticas. Y la entrega inmediata resulta ser un, resulta ser un mito. Realmente no todas las organizaciones o no todos los tipos de industria requieren una entrega en 30 minutos en algunos casos o en 90 minutos en otros, porque esto implica hacer no solo ajustes en el proceso de entrega, sino en toda la cadena de suministro. Tenemos que hacer que las mercancías lleguen justo a tiempo, que la producción de los artículos vaya de acuerdo a una demanda histórica y de acuerdo a un pronóstico de crecimiento en ventas. Hay que ajustar los niveles de inventarios, hay que ajustar dónde queremos tener puntos de entrega cerca del cliente y después también hay que ajustar el proceso. Entonces no es algo tan sencillo y de repente no todos los clientes requieren una entrega inmediata. Eso lo vamos a platicar cuando hablemos del tipo de clientes. Otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta es que dependiendo de las necesidades que tenga el cliente y de la urgencia, vamos a poder jugar con distintos métodos de entrega y con distintos niveles de precio. Incluso el mismo producto puede tener distinto precio dependiendo de cuál sea la urgencia con que el cliente lo necesita. Un último aspecto es también la cercanía. Este lo pongo entre comillas porque no necesariamente tenemos que estar siempre cerca del cliente. Aquí tenemos que ir tratando de hacer un balance entre las ubicaciones que sirven como centro de distribución y los puntos en donde necesitamos tener pequeños almacenes cerca del cliente, pero tampoco podemos tener almacenes en todos los puntos donde haya demanda porque eso implica incrementar costos de administración de inventarios, incrementar costos de mantenimiento de los lugares donde vamos a tener inventario personal que va a estar atendiendo esos puntos. Entonces tenemos que escoger muy bien qué lugares debemos de utilizar y qué lugares están cerca de donde se genera la demanda. Y todo esto nos va a ayudar a ir generando más valor a nuestros clientes. ¿Qué tendencias estamos viendo en otros países actualmente con el proceso de entrega de última mía y que pudiéramos también nosotros ir aplicando acá en Guatemala? La primera y de la que hablamos es que poco a poco lo están convirtiendo en un proceso amigable al medio ambiente. En China y en Europa es donde más se puede ver que se está utilizando ya mucho vehículo eléctrico para hacer entregas, vehículo compacto, vehículo eléctrico. Países como China y Noruega tienen parques de vehículos eléctricos ya de más del 40% y en toda Europa se está regulando mucho el uso de vehículos que todavía utilizan combustible de gasolina o diésel. Dentro de poco tiempo ya no se va a poder entrar a las ciudades con este tipo de vehículos. Tenemos también el uso de robots y drones, robots autónomos que pueden realizar entregas. Drones se están usando mucho en Estados Unidos para entregas en áreas rurales donde es muy costoso mandar un vehículo a donde vive gente que tiene sus granjas. Entonces se está utilizando el uso, se está utilizando drones para hacer entregas. Se utiliza mucha la información que se obtiene en los procesos para generar algoritmos de optimización y de autoaprendizaje, inteligencia artificial. Las redes colaborativas es otro concepto muy interesante. Funcionan más o menos como funciona Uber. Hay personas que tienen la capacidad de hacer entregas con su propio vehículo porque les queda en el camino, el lugar en donde hay que hacer la entrega y se asocian a una red que tiene alguna aplicación. Los que venden ponen su demanda en esa aplicación y quien quiere capturar esa entrega, la captura, así como se captura el viaje de un Uber, y la persona pasa recogiendo el producto a un lugar de distribución y lo pasa dejando donde el cliente si le queda en su camino. Están también las bodegas ocultas. Estas son una especie de tiendas pero que no están abiertas al público, sino que son únicamente bodegas donde yo mantengo un inventario ajustado a la demanda de la región. En ese caso tenemos que saber qué es lo que se demanda en determinada región. Mantenemos el inventario que se mantiene en rotación y desde ahí parten las entregas cuando tenemos clientes y productos que requieren en entrega inmediato. Esto también es bastante impresionante. La impresión 3D es una solución a esa parte contaminante del proceso. Si los clientes tienen una impresora 3D y mi producto se puede imprimir con una impresora 3D, lo que hago es que electrónicamente vendo un archivo electrónico, se lo envío al cliente con un código para que pueda realizar la impresión una vez o las veces que él la vaya pagado por ese producto y nos ahorramos ese proceso de entrega física. La entrega es electrónica, el cliente lo imprime en su casa y tiene al final su producto. Las tiendas híbridas surgieron durante la pandemia, en el momento en que no se admitían las tiendas de abarrotes sí quedaron abiertas, pero con público limitado. Entonces permitían el acceso a cierta cantidad de gente, pero a la vez sus empleados estaban tomando pedidos que ellos mismos preparaban y tenían listo el producto, ya sea para que el cliente hiciera el pick up en la tienda o se le enviaba a su casa con el servicio a domicilio y se quedaron funcionando. Ustedes pueden ver aquí las tiendas de abarrotes, los grandes supermercados se quedaron dando ese servicio, el servicio de pick up, compra en línea con pick up y compra en línea con entrega a domicilio, que algunas ya la tenían, pero ahora todas las más grandes por lo menos y muchas medianas tienen ese servicio. Y otro concepto que todavía en Latinoamérica no se usa mucho, pero sí se usa mucho en Europa son los casilleros. Yo puedo rentar una pequeña o fibodega y ofrecer el servicio de tener casilleros o lockers. El cliente adquiere un casillero o lo puede rentar. Funcionan más o menos como los P.O. Box. Y esos casilleros se ponen al servicio de las empresas que quieran hacer sus entregas con ellos. Entonces el cliente hace su compra, la empresa lo manda a la mini bodega que tienen los casilleros. Se le avisa al cliente que el producto ya está en el casillero para que él lo pueda llegar a recoger. Estas son algunas ideas que se pudieran ir aplicando en este proceso, pero la innovación está ahí para que todos la podamos usar. El proceso de entrega de última mía está siendo muy explotado por las empresas más grandes. Ellos utilizan esto como una táctica que les genere una ventaja competitiva y al final se convierte en una fortaleza de sus procesos. Más que ser un costo adicional, ellos ya lo convirtieron en un generador de ingresos porque cobran un premium a veces por el tipo de entrega que le estén ofreciendo al cliente y con eso generan una mejor experiencia de usuario, generan productividad con el proceso de entrega y generan ingresos adicionales. Vamos a ir entrando un poquito por el tiempo en las diferentes metodologías que podemos aplicar para los procesos de entrega de última mía, pero para esto es muy importante. Primero analizar qué tipo de cliente nos va a comprar cada empresa dependiendo de su mercado va a tener distintos tipos de clientes a los que va a atender y algunas puede que tengan a todos los tipos de clientes. Voy a usar esta matriz en la que la parte horizontal me indica la velocidad con que se hace la entrega que puede ser desde muy lenta hasta muy rápida o inmediata. Y en el eje vertical tenemos la precisión de la entrega que puede ser libre. Libre es cuando el cliente lo deja a mi discreción, que yo programe la entrega de acuerdo a mi ruta, de acuerdo a mi programación y él no tiene una urgencia por recibir el producto. Y la ajustada son aquellos clientes que exigen que la entrega se haga en una hora específica o en una fecha específica. Entonces vamos viendo uno por uno los cuatro cuadrantes. En el lado izquierdo inferior tenemos el cliente al que le importa nada más el costo. Él no quiere ningún servicio premium, no quiere ningún servicio de valor agregado. Puede recibir cualquier día dentro de un periodo determinado. Puede recibir a cualquier hora y de preferencia si el servicio de entrega es gratis. Entonces él está dispuesto a recibir en cualquier momento mientras el envío sea gratis o tenga un costo mínimo. Luego hacia la derecha y en este lado inferior tenemos al cliente que tiene la mentalidad de paquetería. Para él una entrega en línea tiene que ser lo más inmediato posible, sin necesidad de que sea en 30 minutos o 90 minutos, pero que sí por lo menos sea el mismo día o al día siguiente. La mentalidad de paquetería es porque las empresas de paquetería así funcionan. Ellos toman pedidos durante el día, hacen recolecta de mercadería en las empresas, lo llevan a su centro de preparación de pedidos y lo distribuyen al país durante la noche y madrugada para que al día siguiente amanezca en los diferentes municipios del país. Luego está el cliente que prefiere la conveniencia de la entrega. Él no exige que la entrega sea inmediata, sino que sea precisa en un momento dado. Aquí entran muchos productos de alto valor. Se me ocurre el ejemplo de alguien que está comprando su refrigeradora, estufa, lavadora de platos porque está construyendo una cocina o está construyendo su casa. En el momento que lo compra no ha terminado de construir, entonces no quiere que le llevemos el producto todavía porque lo va a ir a guardar en un lugar lleno de polvo y se lo pueden dañar. Pero sí va a querer que el producto llegue, por ejemplo, yo lo quiero aquí el 10 de mayo, que es Día de la Madre, porque ese día se lo van a instalar a la cocina y es el regalo que le quiero dar a mi esposa o a mi mamá. Entonces es un cliente que nos va a pedir más que todo exactitud en el momento de entrega. Y por último están los clientes para los que el dinero no es un problema, sino que ellos lo que quieren es recibir el producto inmediatamente y en un momento determinado. Aquí aplica mucho producto que se compra por impulso o también productos de reparaciones. Por ejemplo, si a mí se me arruinara mi computadora, se me arruina el disco duro o una tarjeta de video, yo lo que quiero es repararla lo más pronto posible. Entonces estoy dispuesto a pagar un premium para que me lo lleven inmediatamente y yo pueda hacer la reparación o la reparación de un vehículo o una empresa que está construyendo y necesita el material cierto día. Cuando ya van a fundir, por ejemplo, ya van a utilizar el hierro en una construcción. Es ese tipo de clientes el que podemos ir viendo ahí. Entonces con esta información vayamos viendo qué tipo de metodologías se pudieran aplicar. Les voy a dar algunas, pero hay muchísimas metodologías. Una de ellas es la programación dinámica de entregas. Aquí lo que se requiere es que tanto el sistema electrónico que hace la programación de entregas y la recepción de órdenes, o si es con un call center, que la persona tenga visibilidad del stock de artículos que hay en un momento determinado. Tiene que saber si hay o no hay producto para ofrecerle al cliente o si viene en tránsito o cuándo lo puede tener listo. Tiene que saber cómo está la programación de rutas del día o de la semana para saber si todavía puede meter un paquete a determinada hora. Y también cómo está la capacidad de los transportes. Si el camión de entregas todavía tiene espacio en el furgón, puedo seguir ofreciendo entregas a la hora que va a salir ese camión. O por el contrario, si ya se llenó, pues ya no puedo ofrecer a esa hora, sino que tendré que ofrecer a otra hora o a otro día. Entonces la programación va siendo siempre dinámica y es distinta todos los días. Y también es muy importante escuchar al cliente. Primero para que lo podamos clasificar en esa matriz que les acabo de dar y así saber si yo puedo postergar la entrega de un cliente porque sé que hay otro que me pidió la entrega antes o si necesito programar la entrega para un día determinado. Hay que captar cuál es esa necesidad del cliente y cuál es la urgencia para que yo pueda ir jugando y haciendo mi programación, mi programación diaria o de la semana. Esto al final nos ayuda a dar un alto nivel de servicio si cumplimos las expectativas de los clientes y un uso adecuado de los recursos porque voy a tratar de mantener llenos mis camiones de entrega todo el tiempo y evitar que vayan transportando medio furgón. Y lo que estoy transportando es aire y gastando más combustible, gastando más en mantenimiento. Otra metodología que se utiliza es las ventanas de tiempo de entrega. Es parecido a la que vimos. El sistema o la persona que programa las entregas tiene que tener visibilidad de cómo se van llenando los espacios diarios de entregas y jugar con la necesidad del cliente y la disponibilidad de entregas. Ahí podemos aprovechar para ofrecer entregas el mismo día si vemos que tenemos un día todavía con capacidad o entrega en una hora. Y aquí es muy importante saber también que podemos ofrecer un valor agregado, un valor premium o un servicio premium por una entrega inmediata. Entre un 20 y 25% de los clientes están dispuestos a pagar por un servicio premium para una entrega más rápida. Todos estos conceptos los ha desarrollado mucho Amazon. Ustedes cuando compran en Amazon pueden ir viendo que les ofrecen entrega hoy en la noche o entrega al día siguiente por un precio adicional. También se puede utilizar la fijación dinámica de precios. Esto es darle al vendedor un rango de precios en los que él puede jugar para ofrecer productos con cierta urgencia. Funciona mucho con los clientes del cuadrante 4 que son los que les urge la entrega. Entonces, él puede determinar si puede subir un poco el precio de su producto a cambio de ofrecer una entrega lo más pronto posible. Aquí lo que importa es detectar cuál es la urgencia o la precisión con la que el cliente requiere la entrega y cuál es el costo o el precio que él está dispuesto a pagar por un producto o por una entrega determinada. ¿Qué otros servicios de valor agregado podemos ir sumando a esta estrategia de entrega de última mía? Vamos a ver cinco. Uno es el rastreo del pedido, el tracking y la prueba de entrega. Este es un servicio que más que un agregado por el que pudiéramos cobrar ya se convirtió en un requisito o una obligación porque todo el mundo ya lo ofrece. El cliente quiere estar enterado de por dónde va su paquete porque eso le reduce la ansiedad, está tranquilo, sabe que pagó por algo, pero ya está en proceso la orden o que ya salió en ruta y ya está por llegar. Y la prueba de entrega también es muy importante dejar un documento que nos firmen de recibido y que ese documento se pueda transmitir electrónicamente. A veces la persona que recibe no es la misma que compró y quien compró necesita una prueba de que el producto ya llegó, a qué horas llegó, incluso quién recibió el producto. Otro servicio que se puede ofrecer es la instalación. A veces hay productos que requieren instalación. Por ejemplo, si alguien compra un televisor de estos gigantes de 60 pulgadas para arriba, por lo regular la persona en su casa no tiene cómo instalarlo y podemos ofrecerle como un servicio adicional, enviarle técnicos para que se lo instalen con un bracket en la sala y en el lugar en que él quiera. Esta es otra herramienta muy útil para hacer crecer las ventas, el cross-selling o venta cruzada. Cuando nosotros vendemos un producto, siempre tenemos que ofrecer un producto que se venda junto con el que el cliente está comprando. Si un cliente compra un celular, por ejemplo, yo le podría ofrecer los audífonos, le podría ofrecer el cargador. Si ustedes han comprado en Amazon, se dan cuenta de que después de que uno hace una compra, aparece una cintita abajo que dice los clientes que compraron este producto también compraron X o Y producto. Entonces, eso nos puede ayudar a que el proceso de entrega genere unas ventas adicionales. Se puede ofrecer también un cobro o como un servicio agregado, un empaque especial, por ejemplo, empacar algo para regalo o productos que son frágiles y necesitan ir protegidos. Yo puedo ofrecer, colocarlo dentro de un crate que proteja el producto para que no se quiebre durante el envío y el cliente por lo regular está dispuesto a pagar un extra para que el producto frágil no se le dañe en el camino. Hay un servicio también que está cobrando auge, que es el de la gente de guante blanco. Estas son empresas dedicadas a hacer entregas especiales de productos que se pudieran dañar en el camino. Por ejemplo, si yo vendo obras de arte o vendo muebles que tengan algún tipo de cristalería o algo que se necesite instalar, por ejemplo, un equipo médico, un equipo de oxígeno que yo se lo tengo que instalar a un paciente, pero las personas que viven en la casa no saben cómo instalarlo, puedo ofrecer, por ejemplo, el servicio de dejarle instalado el equipo médico en la casa al paciente. Entonces, se nos pueden ir ocurriendo muchos servicios adicionales dependiendo de nuestros productos que podemos ofrecer durante el proceso de entrega. La forma de hacer las entregas es a través de varios canales. Podemos utilizar diferentes metodologías de hacer las entregas. Para esto es muy importante tener en cuenta muchos aspectos como el tipo de producto, la geografía o la región que estamos cubriendo, los volúmenes de entrega, qué cantidades de entrega estamos enviando diariamente, qué nivel de servicio queremos ofrecer, cómo son nuestros tiempos de entrega. Y aquí muchas empresas prefieren tener su flota propia, pero esto les quita flexibilidad. Por ejemplo, si yo invierto en comprar una pequeña flota de camiones de 3 toneladas, voy a estar sujeto a estar llenando los camiones siempre para que sea eficiente el proceso. Yo no quiero enviar camiones medio vacíos o que lleven 2, 3 cajitas. O al contrario, si compro una flota de motos y paneles pequeñas y empieza a crecer la demanda, siempre voy a tener que terminar rentando un servicio externo. Entonces, más que comprar una flota propia, si no tenemos una demanda estable, que nosotros sepamos que va a ser constante, yo preferiría invertir en un sistema de despacho que me permita saber qué vehículo tengo que pedirle a otros proveedores para hacer mis envíos. Y aquí es donde surgen muchas opciones que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, después de que el cliente haga la compra, mi sistema de despacho me podría sugerir cuál de estos canales de entrega puedo utilizar. Uno puede ser la flota propia, que es válido si nosotros tenemos una demanda constante. Pero también podemos usar a nuestros mismos proveedores. Si yo soy una empresa de trading que compra productos para revenderlos, en algunos casos puedo pedir que mi propio proveedor dentro de su programa de entregas incluya los pedidos de mis clientes. Puedo usar el agente de guante blanco, que ya lo hablamos. Puedo usar empresas de paquetería. Este es uno de los servicios más comunes en nuestro país. Yo puedo pedir a una empresa de courier o paquetería que lleguen a recoger mi producto todos los días. Si yo tengo envíos diarios al interior, pueden llegar todos los días a determinada hora a recoger paquetes. O bien yo puedo llevarlos a su centro de preparación de pedidos hasta cierta hora de la noche y ellos en la noche preparan y envían al país. Puedo usar también la renta de equipos dedicados. Hay mucho camión o pick-up que ofrece viajes dedicados. Si yo logro llenar un camión y puedo rentar sus servicios. El Jig Economy es el que les contaba de la entrega colaborativa, donde hay agentes que ofrecen su vehículo para capturar envíos y pasarlos dejando si les queda en su camino. Y está también el sistema de recolección o pick-up, el click and collect, que el cliente compra en línea y él mismo lo llega a recoger a una bodega determinada o un almacén o pudiera hacer a los casilleros que también les contaban que puede ser uno de los sistemas que podamos utilizar. Aquí lo más importante siempre es tener la visibilidad de cómo se van llenando las órdenes diariamente o semanalmente de los pedidos que yo tenga que entregar. En el proceso de entrega de última mía, es importantísimo tener involucrado al cliente desde el principio hasta el final del proceso. Porque si el cliente es parte de la decisión de cómo quiere el envío, es muy probable que el proceso termine bien y sea una buena experiencia para él. Desde el momento en que él confirma la orden, yo debería de empezar a notificarle que su pedido ya está en proceso, dependiendo de qué producto sea, si yo ya estoy preparando el producto o si ya lo estoy fabricando, qué sé yo, dependiendo de qué producto es. Notificarle cuando ya va en camino, porque eso nos ayuda a minimizar incidencias, evitar que el cliente esté llamando a preguntar por dónde está mi pedido. Los call centers de sistemas de entregas tienen una estadística de que el 50% de llamadas que llegan a su call center es para preguntar dónde está mi pedido. Porque le genera mucha ansiedad al cliente saber por dónde va su pedido. A nosotros nos pasa en días de alta demanda de comida rápida, por lo regular las entregas llegan tarde y nosotros pedimos en 45 minutos si pasa una hora, hora y cuarto y no llega el pedido y empezamos a llamar a la tienda para ver a qué horas van a llegar. El rastrear el pedido, estar informándole al cliente por dónde va el pedido, reduce esa ansiedad, pero también me ayuda a asegurarme de que haya alguien en el lugar donde van a recibir al momento de que llegue el pedido. Porque lo peor que puede pasar es que nosotros lleguemos a tiempo y el cliente no esté para recibirlo. Eso va a implicar que tengamos que seguir la ruta y luego hacer ineficiente el proceso desviando la ruta otra vez para regresar a hacer la entrega. Entonces, además de que ayuda al cliente, nos ayuda a nosotros también en ese proceso de rastreo. Documentar la entrega, ya les decía, muy importante que el cliente sepa que el producto fue entregado, a qué horas y quién lo recibió. Y finalmente, establecer un sistema de encuestas rápidas que puede ser por teléfono o puede ser a través de un mensajito donde el cliente conteste tres o cuatro preguntas y nos retroalimente de cómo estuvo el servicio y si él quedó conforme con él o si tenemos que ir haciendo algunos ajustes. Al final, como les he venido platicando en toda la charla, el proceso de entrega a domicilio, entrega de última mía, nos ayuda a crear esa ventaja competitiva y creo que las dos principales cosas para generar esa ventaja es, número uno, involucrar al cliente, como lo vimos en todo el proceso, no solo para que él esté informado, sino para que nosotros sepamos cómo clasificarlo dentro de esa matriz y saber cómo vamos a lograr quedar bien con él. Y la otra cosa importante es saber captar información durante todo ese proceso que nos sirva para ir optimizando lo más que todo el tiempo el proceso vaya aprendiendo de las cosas que suceden y lo podamos ir haciendo más eficiente cada día. Tengo esta matriz en donde la idea es contrastar las distintas técnicas, tácticas o metodologías que se pueden utilizar para la entrega de última mía. Aquí estamos validando cuál es el impacto en la experiencia del cliente versus el impacto financiero para nuestras empresas. Y debajo de la línea roja que puse ahí, puse todas las metodologías que ya son tradicionales, pero que son una gestión reactiva de nuestros clientes, reaccionar a lo que el cliente demanda en vez de ir hacia adelante. Están muy centradas en reducir nuestros costos, pero ya vimos que la estrategia no es reducir costos, sino tratar de generar valor con el proceso, poder vender incluso más. Y están basadas mucho en el tipo de servicio al cliente y yo también. O sea, que yo copio lo que otros ya están haciendo y no estoy innovando y generando más valor. Por el otro lado, del lado derecho, están muchas de las que hemos platicado hoy y algunas adicionales. Y estas están más centradas en ser más proactivos ante lo que el cliente puede esperar. Si nosotros tenemos toda esa data que nos diga cómo compran nuestros clientes, cómo es la demanda, podemos ir mejorando el proceso, centrarnos en tener ingresos adicionales gracias a ese proceso y hacer crecer así la organización y diferenciarnos de la competencia, ofrecer cosas nuevas que la competencia no ofrezca para que el cliente prefiera nuestros servicios. Viendo un poquito a futuro, qué es lo que se espera para los próximos años, es muy importante que tengamos en cuenta que las expectativas del cliente ya están en niveles muy altos. El cliente ya se acostumbró a comprar electrónicamente, ya se acostumbró a que la entrega siempre va a ser a domicilio. La rapidez de entrega y la exactitud cada vez son más exigentes gracias a que los grandes competidores los han ido acostumbrando a ello. muy importante que aprendamos cómo analizar los datos. Ya la inteligencia artificial también es algo que se va a empezar a usar mucho, que el mismo proceso aprenda de sí mismo y genere algoritmos de optimización del proceso. Entonces, es muy importante involucrar aquí a las áreas de sistemas y de inteligencia de mercado. y lo importante es que los grandes minoristas están marcando el paso en estar más cerca del cliente. Cada vez hay empresas que están ofreciendo servicios más innovadores. Aquí en este video tenemos el ejemplo de una empresa que no es tan grande. Es una empresa colombiana que durante la pandemia empezó a ofrecer el servicio de entregas con estos robots autónomos que llevan programada una ruta para hacer la entrega. no necesitan a nadie que los vaya conduciendo. Se asociaron, la empresa se llama Rappi y la que fabrica los robots es KiwiBot. Y esto empezó en Medellín pero ya funciona en muchas empresas de Colombia. Y aquí en Guatemala también se ve una empresa en la costa sur, sur occidente que ya tiene también un servicio de entrega con robots autónomos. Esto me enteré hace un par de meses no tengo muchos detalles pero como ven aquí en Guatemala también podemos innovar y lo más importante también es ir balanceando esa densidad de las rutas de entregas. ¿Dónde es que está nuestra demanda? ¿Dónde tenemos que poner puntos cercanos de entrega al cliente? y cómo hacemos para ir bajando los costos de este proceso? Para ir terminando ya, los quiero dejar con un video que hemos hablado mucho de innovación. Les traigo un video de una empresa de capital, bueno, una empresa inglesa que está promoviendo un servicio de entregas a través de unos pequeños trenes subterráneos que realizan las entregas entre varias localidades. Uno de los inversionistas de este proyecto es Elon Musk. La empresa empezó a funcionar en 2017 creando los trenes y empezando a armar las rutas. Ya tienen una ruta entre dos ciudades como les decía y recientemente a principios de este año acaban de captar capital por 750 mil libras para seguir implementando más rutas. Los voy a dejar con el video y luego lo comentamos. El mundo ha cambiado cómo trabajamos vivimos y quedamos conectados hoy podemos tener lo que queremos cuando queremos pero a qué costo el problema que estamos causando es no sostenible para proteger nuestro planeta . Magway can remove up to 90% of delivery vehicles off the roads drastically cutting congestion and pollution timing deliveries to the second creating a less cluttered landscape. Magway will revolutionize business and logistics forever and be at at the forefront and be at the forefront of the global fight for climate change. The future is renewable and sustainable. Our vision is to drive the electrical revolution unlock new economies and connect cities towns and communities like never before. Magway is delivering a cleaner future not just changing the game we're changing the world. Join our journey and see how you can get involved. Magway zero emissions delivery the weight is on. La empresa se llama Magway tienen su página de internet si ustedes entran aceptan también inversionistas si ustedes quisieran invertir pueden invertir en esta empresa cuando yo veo videos como estos me pongo a pensar cómo era el mundo hace 20 años 30 años y actualmente es completamente diferente de cómo lo conocimos en esa época no existía el internet mucho menos pensábamos en comercio electrónico o en poder hacer compras a través de un teléfono pero más que ver el pasado pienso en cómo vamos a estar dentro de 15 años 20 años tenemos que empezar a caminar y a correr para estar al ritmo de esas innovaciones y que nosotros también podamos tener servicios como este porque no en Guatemala tenemos mucha innovación muchas personas que pueden trabajar en proyectos innovadores entonces quería dejarlos con esto ya para terminar los dejo con esta frase la batalla por los clientes se ganará o se perderá en la última mía con esto termino la charla y solo quisiera aprovechar un par de minutos que me dieron los organizadores para presentarles a la empresa ross guatemala que estamos también patrocinando este evento somos una empresa que inició operaciones en 2019 el producto o servicio inició en holanda en 2004 y ya están en toda europa y aquí en américa estamos en eeuu en méxico chile y recientemente que abrimos en guatemala nuestro enfoque es la seguridad y el almacenamiento el mantenimiento de almacenes y centros de distribución que tienen estanterías de paletización en estos negocios o en estas empresas se da el fenómeno de que con el movimiento de montacargas los operarios en el día a día van golpeando la estructura y esos daños van causando que haya el riesgo de que la estructura pueda colapsar en un momento dado y se pone en riesgo no solo la estructura la mercadería sino que las personas y lo que nosotros hacemos es enderezar esos golpes y volver las columnas a su capacidad original de carga el método está probado por muchos laboratorios europeos y norteamericanos y lo principal de esto es que le ahorramos al cliente tener que cambiar la estructura ahorita más que nunca que el acero se ha ido por las nubes y no necesitamos parar la operación cuando alguien va a reemplazar la estructura necesita bloquear completamente un pasillo para poderlo desarmar y volver a armar nosotros podemos trabajar al mismo tiempo que sigue la operación y no necesitamos ni siquiera que se remueva la mercadería de las estanterías les voy a dejar un pequeño video de un par de minutos para que vean cuál es el servicio que ofrecemos podemos hacerles inspecciones en los almacenes no tienen ningún costo y les dejamos un informe de la radiografía de cómo encontramos el almacén y les ofrecemos el servicio si ustedes desean hacer las reparaciones de la radiografía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, pues quedamos a sus órdenes y quedo abierto para el espacio de preguntas. Muchas gracias por su atención.